Muevo el bloque, hago que estos reboten, no se me retoven, esperen que me de un toque Muevo el bloque, hago que estos reboten, no se me retoven, esperen que me de un toque Acá están fumando un par de flores, hay pastillitas de colores, es para divertirte, no para que mejores En un par de fechas grabo con Black Toy, tomen, 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 solo pasan ganadores Los que mantienen limpios sus valores, si son haters haceme los honores Busca la cámara, le paso el trapo, quiere mi fama, le paso un rato Hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!